hola qué tal cómo están vamos a ver en este nuevo vídeo de estadística 1 los llamados axiomas y teoremas de la probabilidad comparto con ustedes entonces la presentación tipo powerpoint que voy a utilizar para la clase bueno como les decía entonces veamos que son los axiomas en primer lugar o también llamadas leyes básicas de probabilidad y después veamos los denominados teoremas de la probabilidad comencemos por los axiomas para comprender bien este tema de los axiomas es importante en primer lugar considerar la probabilidad más allá de que como hemos dicho en el último vídeo en el vídeo anterior un número entre 0 y 1 que mide la chance de ocurrencia de un evento si pensarla como una función una función que conecta no cierto dos conjuntos veamos lo de manera más formal fíjense a partir del espacio muestral que simbolizamos con omega se acuerdan y la familia de eventos que no podía definir a partir de este espacio muestral se acuerdan que la familia de eventos eran todos los eventos además de los simples los compuestos el imposible y el seguro sí con los que podíamos combinar del espacio muestral no cierto sí entonces le decía supongamos que a partir de un espacio muestral y de su familia de eventos y con todas las combinaciones posibles de los elementos del espacio muestral sí podemos definir una función real p sí sí que hace corresponder a cada elemento de la familia de eventos y acá en estas combinaciones de eventos posibles no un número comprendido entre 0 y 1 por eso una función real sí porque los números entre 0 y 1 pertenecen al campo de los reales es decir pensar a la probabilidad como una función que para cada elemento de un conjunto cuyo que es la familia de eventos cuyos elementos a su vez son todas las combinaciones posibles de los elementos del espacio muestral sí le hace corresponder sí un número que está entre 0 y 1 sí para cada elemento de la familia de eventos hace corresponder un número entre 0 y 1 por eso es una función sí si uno lo piensa de esta manera tiene mucho más es mucho más fácil comprender esto de los axiomas de la probabilidad sí pensar que la probabilidad es una función sí es decir que asigna probabilidades sí a los eventos que forman parte de la familia de eventos por eso decimos que es una función p sí que nos lleva desde la familia de eventos hacia el campo del conjunto delimitado estrictamente entre 0 y 1 para cada uno de los elementos de la familia de eventos nos arroja como resultado un número entre 0 y 1 el primero de estos axiomas una vez que uno ya tiene esto más claro sí es que si tenemos un evento que pertenece a la familia de eventos es decir si hay un evento se acuerdan que eventos eran todos aquellos que están en la familia de eventos no es cierto sí va a existir entonces una probabilidad asociada a ese evento supónganse que el evento lo llamamos a si la probabilidad de así va a ser un número comprendido entre 0 y 1 sí que se asocia a dicho evento sí que mide la chance de ocurrencia de ese suceso o evento aleatorio es una definición acuérdense que los axiomas son justamente sí afirmaciones que no necesitan demostración sí son definiciones sí creemos en ella no y esto viene por la definición que hemos dado antes de probabilidad sí si la probabilidad es una función que a cada elemento de la familia de eventos que a cada evento sí le hace corresponder un número entre 0 y 1 entonces para cada evento para cada suceso que pertenezca a las familias de eventos sí va a existir no una probabilidad sí que pertenece al conjunto que está delimitado entre 0 y 1 o sea que estamos diciendo por definición en este primer axioma que la probabilidad es un número entre 0 y 1 y de dónde sale ese número entre 0 y 1 se corresponde con cada elemento de la familia de eventos y para cada evento si hay una medida de probabilidad tenemos podemos conocer su probabilidad el segundo axioma es que la probabilidad del espacio probabilístico es decir del espacio muestral es igual a uno en símbolos que la probabilidad de omega si omega mayúscula en griego si se acuerdan que era la letra que usamos para simbolizar el espacio muestral si es igual a 1 esto significa que omega para nosotros va a ser el evento cierto o seguro que la probabilidad de que ocurra alguno de los elementos del espacio muestral es seguro y esto también es una axioma se acuerdan que el espacio muestral estaba definido por el conjunto de todos los resultados posibles de un fenómeno o experimento aleatorio se incluye a todos los resultados posibles al universo completo resultados posibles que ocurra alguno de ellos no es seguro alguno de ellos va a ocurrir porque es el conjunto de todos los resultados posibles y así que esto tampoco necesita demostración y es un axioma de la probabilidad y la probabilidad del evento seguro si del espacio muestral mejor dicho es igual a 1 por lo tanto es un evento seguro el espacio muestral el tercer axioma es que si a y b son dos eventos mutuamente excluyentes se acuerdan que dos eventos eran mutuamente excluyentes cuando no podían ocurrir simultáneamente ahora podríamos agregar entonces cuando la probabilidad de que realmente la probabilidad conjunta de todos los eventos es igual a cero cuando este evento suceso definido como la ocurrencia simultánea de todos los eventos es un evento imposible entonces decía si a y b son dos eventos mutuamente los eventos mutuamente excluyentes la probabilidad de su unión de que uno u otro suceda si es igual a la suma de las probabilidades de cada uno de ellos si fíjense la probabilidad de una unión de eventos de que uno o el otro suceda se acuerdan que la unión se asociaba al o no es igual a la probabilidad de a más la probabilidad de b siendo la intersección de a y b igual a conjunto vacío es decir esto ocurre solo si a y b son dos eventos mutuamente excluyentes esto se puede generalizar a más de dos eventos y en ese caso la probabilidad de una unión de n eventos si son entre ellos todos no mutuamente excluyentes entre sí se va a ser igual a la suma de las probabilidades de cada uno de esos eventos siendo entonces acuérdense las intersecciones entre todos los pares posibles de estos eventos el conjunto básico así que son mutuamente excluyentes no pueden ocurrir simultáneamente este axioma se lo conoce con el nombre de regla especial de la adición es un caso particular de una regla que vamos a ver más adelante llamar regla general de la adición pero esa no es un axioma sino una propiedad si ya la vamos a ver a continuación entonces si tenemos eventos que son mutuamente excluyentes y nos piden calcular la probabilidad de que ocurra uno u otro de estos eventos mutuamente excluyentes la probabilidad no unió simplemente la vamos a calcular como la suma de sus probabilidades así como en teoría los conjuntos cuando nos piden el conjunto unión se es igual a la suma de los dos conjuntos o de los n conjuntos que estuviéramos unificando se uniendo se siempre y cuando no tuvieran intersección se acuerdan si no había que restarle el conjunto intersección en cambio cuando la intersección es el conjunto vacío restar el conjunto vacío como restar el elemento nulo no se pone otros y entonces no cambia la suma de acuerdo es lo mismo que en teoría los conjuntos pero llevado a la probabilidad veamos ahora los teoremas de la probabilidad que se definen a partir de los axiomas es decir se deducen mejor dicho y se pueden demostrar partiendo de los acciones repito la diferencia axiomas no necesitan demostración son como leyes si vamos a crear en ella porque alguien lo dictaminó así por definición por una ley por un dictamen pero no por una demostración en cambio teoremas de probabilidad son aquellos que surgen de demostraciones y muchas de ellas se pueden demostrar a partir de los axiomas empezando partiendo de los axiomas que acabamos de ver recién cuáles son estas propiedades la primera que la probabilidad del complemento de un evento cualquiera por ejemplo un evento a es igual a 1 menos la probabilidad de ese evento la probabilidad del evento complemento es igual a 1 menos la probabilidad del evento del cual es complemento van a ver que la demostración se desprende o se puede demostrar a partir de los axiomas 2 y 3 que vimos anteriormente pistas piensen que 1 era la probabilidad de quien? del espacio muestral y recuerden una de las leyes que vimos antes también que de complementariedad que el complemento de un evento era igual al universo menos el evento del cual es complemento tomando probabilidad sobre esta operación que sale de teoría de los conjuntos van a llegar rápido y los dos axiomas que vimos antes el 2 y el 3 van a llegar rápido entonces a esta demostración la segunda propiedad es que la probabilidad del conjunto vacío es igual a 0 la probabilidad del evento imposible es igual a 0 parece que fuera un axioma pero no también se puede deducir de axiomas que hemos visto recién aquí va a ser falta mucho el axioma que vimos de el axioma 2 de que la probabilidad del espacio muestral es igual a 1 y también la propiedad que vimos recién algunas propiedades perdón algunos teoremas de la probabilidad se deducen no solamente de axiomas sino también usando ya otros teoremas otras propiedades de la probabilidad este requiere un axioma de los anteriores y el teorema que acabamos de definir recién como número 1 traten de probarlo el tercer teorema de probabilidad es que si A y B son eventos no mutuamente excluyentes es decir que si pueden ocurrir simultáneamente la probabilidad de la unión entre A y B es decir que suceda uno u otro evento es menor que la suma de las probabilidades siendo entonces como dice acá en símbolo la probabilidad de A unión B es menor que la suma de las probabilidades de A y la probabilidad de B siempre y cuando la intersección sea distinta de cero que puedan ocurrir simultáneamente que los eventos sean no mutuamente excluyentes y en ese caso entonces ¿cómo se calcula la probabilidad de una unión? la probabilidad de una unión se calcula sumando las probabilidades de cada evento pero restando la probabilidad del conjunto intersección entre los dos eventos que aquí sí va a ser diferente del conjunto vacío y por lo tanto esa probabilidad es diferente de cero y esto es lo que llamamos en general regla general de la adición y que también se puede demostrar a partir de los axiomas y teoremas que hemos visto anteriormente ¿de acuerdo? bueno, ustedes revisen y estudien bien estas demostraciones que están en nuestro material didáctico oleatorio en la bibliografía oleatoria que es el material didáctico el apunte de estadística 1 a distancia ¿de acuerdo? que es el que tenemos en el aula virtual estudien y vean bien esas demostraciones paso a paso y se las tienen que aprender ¿de acuerdo? ¿sí? bien resumiendo lo que vimos en este video ¿cómo calculamos? tomemos estas dos últimas que hemos visto la regla general y la regla especial de adición ¿cómo calculamos la probabilidad de una unión de dos eventos? la probabilidad de que suceda uno u otro evento ¿sí? para saber esto hay que preguntarse previamente entonces si los eventos estos A y B podrían ser más pueden generalizar esto a muchos más eventos ¿sí? de si estos eventos son o no mutuamente excluyentes si son mutuamente excluyentes en ese caso corre la regla especial de adición ¿no? entonces como no tienen intersección o mejor dicho la intersección es el conjunto vacío ¿sí? la probabilidad de esta intersección va a ser igual a cero y por lo tanto la probabilidad de A unión B es igual simplemente a la probabilidad de A más la probabilidad de B en cambio si no son mutuamente excluyentes ¿sí? el conjunto intersección de entre estos dos eventos no es el conjunto vacío es distinto al conjunto vacío y entonces la probabilidad de la intersección es distinta de cero y no se puede anular este último término ¿sí? entonces para calcular la probabilidad de A unión B hacemos la suma de las probabilidades de A y de B pero restamos la probabilidad de la intersección fíjense entonces como aquí claramente se puede ver que está en la regla general porque esta que vemos aquí a la izquierda para el caso de eventos mutuamente excluyentes es un caso particular de la regla general en donde ocurre ¿qué cosa? en donde el tercer término si los eventos son mutuamente excluyentes se anula ¿no? esta probabilidad cuando los eventos son mutuamente excluyentes se hace igual a cero y por eso en esta fórmula en donde los eventos eran mutuamente excluyentes no aparece ese tercer término en realidad no es que no está sino que ese tercer término es igual a cero y entonces no hace falta bueno ¿de acuerdo? entonces en realidad lo mejor es acordarse siempre la regla general de adición y si sea el caso particular de que los eventos son mutuamente excluyentes esta probabilidad la vamos a hacer igual a cero la mejor regla mnemotécnica es acordarse si la regla general de adición que si los eventos son mutuamente excluyentes llegan a ser mutuamente excluyentes este último término la probabilidad que ocurran simultáneamente los eventos la probabilidad conjunta de estos dos eventos va a ser igual a cero ¿bien? ejemplo de aplicación supongamos que tenemos definidos los siguientes eventos por un lado el espacio muestral y nos dicen que tiene los elementos 2, 3, 4, 5 y 6 y por otro lado tres eventos por un lado un evento A con el elemento 3 uno de los eventos simples de espacio muestral por otro lado el evento B con los elementos 2 y 4 tiene dos eventos simples de espacio muestral que es un evento compuesto y por otro lado el C que también es compuesto porque tiene cuatro elementos del espacio muestral el 2, 4 y 5 calculemos acá una serie de probabilidades empezamos por la probabilidad del evento A ¿sí? ¿cómo calculamos la probabilidad del evento A? ¿sí? acá podemos usar probabilidad clásica ¿no es cierto? ¿sí? suponiendo que cada uno de estos cinco eventos que forman el espacio muestral tienen la misma probabilidad de ocurrencia ¿sí? y entonces para calcular la probabilidad de A simplemente contamos el número de casos favorables al evento A sobre el número de casos posibles ¿no? A fíjense que tiene uno solo de los elementos posibles de omega ¿no? entonces la probabilidad es uno sobre cuántos posibles había sobre cinco por eso un quinto igual a cero tomado A calculemos la probabilidad de B B tiene dos casos favorables ¿sí? a su evento dos elementos dos elementos de su conjunto sobre un total de cinco elementos del conjunto universo ¿sí? de casos posibles dos casos favorables a B sobre cinco casos posibles en total me da 0,40 ¿sí? como probabilidad para el evento B la probabilidad del evento C fíjense que C tiene cuatro casos favorables cuatro elementos de los cinco que tiene omega por eso la probabilidad es cuatro quintos y de ahí viene que es 0,80 la probabilidad que ocurre el evento C ¿qué pasa si queremos calcular ahora la probabilidad de A unión C? perdón A unión B ¿sí? hay que ver si A y B son mutuamente excluyentes o no fíjense ¿tienen intersección? claro que la tienen ¿no? B tiene como elementos dos y cuatro que son dos elementos que ya están en C ¿no es cierto? de hecho la intersección entre B y C es el propio B ¿no es cierto? B está incluido en C ¿sí? entonces estos dos eventos son mutuamente no son mutuamente excluyentes ¿y qué pasa con A y B? que es lo que nos están pidiendo ahora A y B ¿sí? son mutuamente excluyentes porque A y B no tienen ningún elemento en común ¿sí? observen que A tiene el elemento tres y B elementos dos y cuatro no tienen ningún elemento común la intersección entre A y B es el conjunto vacío ¿sí? entonces si me piden por la probabilidad de la unión de A con B A unión B estos dos eran mutuamente excluyentes por lo tanto para calcular la probabilidad del evento unión ¿sí? de estos dos eventos ¿sí? de la probabilidad que ocurra uno u otro de estos eventos ¿no? tenemos que aplicar la regla especial de adición que es igual a sumar o que implica sumar las dos probabilidades marginales o simples de estos dos eventos ¿no? que son la probabilidad de A por un lado más la probabilidad de B por el otro 0,20 más 0,40 que es igual a 0,60 ¿de acuerdo? en cambio si nos piden la probabilidad de B unión C antes habíamos visto que B y C no eran mutuamente excluyentes ¿sí? porque tenían A B en común por lo tanto para poder calcular la probabilidad del evento unión entre B y C ¿sí? de que uno u otro ocurra de ellos dos ¿sí? tenemos que aplicar la regla general de adición y entonces a la suma de las probabilidades simples de los eventos que forman parte de la unión hay que restarle la probabilidad conjunta es decir la probabilidad de la intersección entre estos dos eventos ¿sí? y fíjense que acá tenemos la probabilidad de B ya calculada era 0,40 la de C también la tenemos calculada era 0,80 y la de B intersección C ¿cuál es esa probabilidad? fíjense que los casos favorables los elementos que forman parte de la intersección entre B y C son dos que es el propio B porque decíamos porque decíamos que B está incluido en C no es la intersección con C ¿no es cierto? es lo que tienen común B y C al 2 y al 4 y son dos casos favorables a este evento compuesto que hemos definido como que sucedan al mismo tiempo los dos eventos la intersección de ambos ¿no? ¿sobre cuántos son totales? siempre los casos totales en este ejemplo los tenemos que ver en el espacio muestrano los casos posibles totales eran 5 o sea que la probabilidad conjunta de B y C y en lugar de O cuidado con eso ¿no? es 2 sobre 5 y 2 sobre 5 era igual también a 0,40 por eso terminando los resultados 0,40 más 0,80 que eran las de B y C menos 0,40 que es la probabilidad de la intersección entre B y C que a su vez era la de B porque B coincide está incluido justo en C ¿no es cierto? y el resultado final entonces fíjense 0,40 se termina cancelando con otro 0,40 nos da 0,80 ¿sí? ahí tenemos la probabilidad del último evento del evento unión entre B y C veamos otro ejemplo uno de enfoque frecuencial el anterior fue de enfoque clásico ¿sí? supongamos que volvemos al ejemplo que teníamos de los establecimientos agropecuarios de la provincia de Córdoba que han sido clasificados de acuerdo a sus niveles de producción ¿sí? y de acuerdo a la zona geográfica donde se encontraban ubicados ¿se acuerdan que teníamos esta tabla ¿sí? de frecuencias acá absolutas conjuntas en el centro de la tabla ¿no? 69 25 40 32 36 23 que nos mostraban cuántos establecimientos hay en la zona A y son de nivel alto de producción cuántos hay en la zona B y son de nivel alto bueno y así sucesivamente hasta cuántos de la zona C y tienen nivel bajo de producción y en los márgenes de la tabla teníamos las frecuencias marginales absolutas marginales en este que nos decían el total de establecimientos de la zona A el DB el DC el total de establecimientos de nivel alto de nivel medio de nivel bajo ¿sí? y acá este 390 era el total de establecimientos agropecuarios de esta muestra de la provincia de Córdoba supongamos que nos piden calcular la probabilidad de A fíjense que acá atrás les hemos puesto para simplificarnos a cada uno de estos valores posibles de las variables que tenemos dos ¿no? una letra supongamos que nos piden en primer lugar la probabilidad de que ocurra el evento A es decir de que si se selecciona un establecimiento agropecuario al azar de entre estos 390 ¿sí? sea de la zona A es la probabilidad de A y A lo definió como la zona A ¿sí? ¿cómo calculamos esa probabilidad? y lo que hay que preguntarse es ¿cuál es la frecuencia relativa correspondiente a la zona A? ¿cómo calculamos la frecuencia relativa? 147 la frecuencia total de la zona A sobre los 390 que fíjense es muy parecido al enfoque clásico también porque sería contar los casos favorables a la zona A que son 147 empresas establecimientos sobre las 390 que son las totales nada más que no hablamos en términos de casos posibles sino de casos totales observados acá y por eso es una frecuencia relativa 147 sobre 390 ¿de acuerdo? acá lo tenemos y así con todas las demás fíjense la probabilidad de E ¿sí? ¿por qué 145 sobre 390? E aquí está definido como el evento tener un nivel de producción mediana si me piden la probabilidad de que un establecimiento agropecuario tenga un nivel de producción mediano y tengo que contar cuántos establecimientos tienen ese nivel de producción que son 145 dividido sobre el total es 390 y ahí tengo la frecuencia relativa ¿sí? y ahí que la probabilidad de 145 sobre 390 queda 0,372 daba la casualidad que también es igual acá a ver ah no no son iguales fíjense que difieren en el tercer decimano decimos que tanto este ejemplo el de la probabilidad como el de la probabilidad son probabilidades marginales ¿sí? porque tuvieron para su cálculo que utilizarse las frecuencias marginales fíjense que para calcular la probabilidad del evento A de que sea de la zona del establecimiento usamos este 145 sobre 390 y ahí para ver si tiene probabilidad de que sea de nivel de producción mediano usamos este 145 sobre 390 ¿sí? frecuencias marginales por eso las llamamos probabilidades marginales a estos resultados en cambio si me piden la probabilidad de A intersecciones es decir la probabilidad de que sucedan juntos estos eventos ¿por qué es 40 sobre 390? porque de A y E ¿sí? es la probabilidad de encontrar un establecimiento que esté en la zona A y tengo nivel de producción mediano ¿sí? las dos cosas al mismo tiempo ¿sí? solamente ahí hay 40 establecimientos no 147 o 145 ¿sí? las dos cosas son 40 ¿sí? sobre un total de cuántos establecimientos elijo al azar entre todos estos de 390 entonces la frecuencia relativa que aquí hay que usar en este caso es una frecuencia relativa conjunta ¿sí? la cantidad de establecimientos de A y E que son estos 40 ¿sí? sobre el total es 300 y esto lo llamamos probabilidad conjunta este 0,103 que da el resultado ¿sí? porque es la probabilidad de observar conjuntamente dos atributos para estos establecimientos que sea de la zona A y que tenga nivel de producción medial si en cambio nos piden la probabilidad de A unión E es decir la probabilidad de que sea de la zona A o tengo nivel de producción mediano ¿sí? ahí ya tengo que aplicar la regla general de adición entonces sumar la probabilidad de A que era 147 sobre 390 más la probabilidad de E que era 145 sobre 390 menos la probabilidad de la intersección que aquí existe no es igual a 0 fíjense que hay 40 establecimientos que tienen los dos atributos son de la zona A las dos características ¿no? y tienen un nivel de producción mediano por lo tanto la intersección no es nula ¿sí? ¿y cuál es la probabilidad recién la habíamos calculado? 40 sobre 390 la probabilidad conjunta entonces por eso acá ¿qué hacemos? hacemos la probabilidad de A que es 147 sobre 390 más la de E que venía de atrás 145 sobre 390 menos la conjunta que habíamos calculado antes 40 sobre 390 resultado final 0,646 y esto no lleva un nombre como las anteriores marginal o conjunta sería la probabilidad de un evento compuesto si nos piden la probabilidad de A intersección B ¿sí? porque es igual acá hay un error ¿no? A intersección B es el conjunto vacío pero la probabilidad de intersección B es igual a 0 hay que cambiar ahí por un 0 aquí ¿sí? el resultado es 0 ¿sí? ¿por qué decimos que la probabilidad de A intersección B es igual a 0? porque un establecimiento sea de la zona A y de la zona B es imposible fíjense que no se cruzan si el establecimiento está en la zona A es porque no está en la zona B si hay un establecimiento que está en la zona B es porque no está en la zona A no pueden ocurrir simultáneamente por eso son dos columnas de una misma variable ¿no? no tiene intersección entre ellas ¿sí? y por eso como no hay intersección la probabilidad de que ello ocurra es igual a 0 ¿sí? cuidado con esto ¿de acuerdo? ya lo voy a corregir yo en el powerpoint para que les quede bien por último si nos piden la probabilidad de A unión B ¿sí? acá cuidado es la de la unión pero como no tienen intersección puedo sumar la probabilidad de A con la de B y restar en todo caso la probabilidad de la intersección que es igual a 0 ¿sí? es decir aplicar la regla especial de adición teniendo en cuenta que A y B son eventos mutuamente y que por lo tanto no tienen intersección hubo ese conjunto vacío esa intersección cuya probabilidad entonces es igual a 0 entonces no hace falta restar nada o ponen menos 0 acá ¿sí? antes de lo igual y van a llegar al mismo resultado ¿de acuerdo? ¿sí? bueno hasta aquí vamos a llegar con este video entonces ¿sí? porque el próximo tema va a ser materia de otra clase de video nos vemos en un próximo video hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!